del día en el país. Vamos a comenzar en Medellín con Catalina Botero. Catalina. En Bello, Antioquia, fue capturado el hombre señalado de haber golpeado por la espalda y con una patada a la patrullera del ESMAD, Astrid Carolina Salas, el pasado 20 de julio. El hombre, por quien se ofrecía una millonaria recompensa, fue visto por última vez en el municipio de Bello y posteriormente capturado en plena vía pública. En este momento, las autoridades están adelantando toda la legalización de captura e imputación de cargos y en las próximas horas entregarán más detalles de todo este proceso de captura.